Bueno, en un partido, pero la verdad que inesperado, el Deportivo Ameliano venció a Olimpia por dos goles contra cero. La verdad que totalmente merecía la victoria del equipo de Barrio Jara, la verdad que le pasó físicamente por encima de Olimpia, cosa que hace rato que no veíamos. Y yo creo que en parte está bien el tema de haberse caído físicamente porque tenemos, hace 72 horas prácticamente jugamos como tres partidos, digamos, muchos días de seguido jugando, viajando de acá para allá. Y bueno, obviamente se notó lo que es el bajo estado físico, ya al límite se llevó de eso. Y yo creo que Olimpia consiguió el objetivo principal que era clasificarse la Copa Libertadores y hoy tiene que descansar un poco. Y se va a notar la siguiente semana seguramente vamos a ver cómo está regularizando contra el Sol de América, no sé, durante la fecha FIFA. Y Olimpia solamente se quedaría sin dos de sus jugadores, cosa que no le favorece para nada, pero es lo que hay. Y bueno, como dije, Ameliano planteó la verdad un partido sorprendente porque también es cierto que perder contra Ameliano no es nada que nos guste, digamos. Es algo, digamos, no digo humillante, pero inesperado. ¿Por qué? Porque Ameliano no está para nada bien y vino a ganar nuestra cancha. Pero sí, se superó físicamente a Olimpia, tácticamente, no sé, yo sí no superó también, pero jugó también a la Olimpia llegando y haciendo los goles, ya está. Y Olimpia que tuvo chances pero no pudo concretar, a veces se queda sin generar juego. Hay veces que se le notaba ya el cansancio a los jugadores. Silva estaba muerto, Silva estaba muerto porque la verdad que Silva sí es el que viene jugando muchos partidos seguidos. También se notaba el bajón de Cardoso y bueno, cuando no tenés a dos hombres importantísimos en el armado del juego, obviamente se te va a complicar las cosas. Después de Arliss González también estuvo muy baja forma, Recalde prácticamente casi ni tocó la pelota, pero bueno, también tuvo sus chances. En general la defensa flojo partido porque todos estuvieron medio un cambio o dos cambios menos que los jugadores de Ameliano, que corrieron todo el partido, metieron todo el partido. También muy inteligente vi el técnico, le cerró la salida a Olimpia por el medio, tuvimos que jugar un poco lateral. Y también le cerraba con los extremos, los carriles para que Olimpia no pueda generar nada. Teníamos que recurrir al pelotazo, al centro desde cualquier parte y bueno, muy poca vez era en la que llegamos al fondo o tirábamos un buen centro. Y tampoco se podía aprovechar porque no teníamos un delantero de área, ya que el pollo salía mucho y a Derliss no le llegaba la pelota. A Derliss para recibir la pelota se tiraba por los costados, pero ahí ya cero sociedad, por el medio no llegaba nada. Así que hay dos cosas que yo tengo que criticar, que es el tema de jugar con el doble 6 de nuevo. O sea, no creo que sea necesario un doble 6 en este partido, yo creo que debería haber jugado Quintana. Digamos, un jugador más ofensivo que Richard Ortiz y que Marco Gómez, no sé cómo uno de los dos podría haber jugado. Después, en el tema de cambios también se equivocó porque le da ingreso a Paiva muy tarde, yo creo que Paiva debería haber sido titular. Le da ingreso a Santivera, que también fue un mal cambio, no por el jugador que tenía que haber salido, que era Cardoso, y Silva debería haberse quedado en el partido. Y después otro cambio más, no sé. Yo creo que Camacho sí que hizo un poco algo ahora, pero me parece que la posición donde entró no me gustó. Yo creo que tampoco tenía muchas opciones, obviamente, porque a Derliss no le vas a sacar, obviamente. Pero si es que vos estás notando que a Derliss no le llega ni una pelota, lo que tienes que hacer es mover a Derliss por el costado y poner dos delanteros. Y no hizo eso Julio, la verdad que no. Yo no soy nada para criticar lo que él haga porque él es el que sabe, pero son cosas que yo noto, intento explicar lo que pasó, no sé. Yo veo que a Derliss no le llega una sola pelota en profundidad, entonces ¿qué hago? Le tiro a Derliss por el costado y como estoy perdiendo el partido pongo dos delanteros y le lleno de centro. Eso es lo que voy a hacer. Porque no le entró por ningún lado a Derliss, la verdad. Se tuvo que tirar los costados para recibir la pelota y tuvo un tiro en el palo, un penal. Bueno, yo a Derliss la verdad que no le puedo criticar en nada, yo... Bueno, obviamente para mí jugó un mal partido Derliss González, pero es un jugador que yo no le puedo criticar por el tremendo esfuerzo y nivel que demostró en todos estos partidos acumulados que tuvimos. Y bueno, estuvo haciendo goles, gambetas, velocidad, corriendo mucho. Derliss sobre todo es uno de los jugadores que más esforzó. Y bueno, también se notó en todo el equipo el bajón físico ya de los partidos acumulados. Y sobre todo a Meliano que como no tiene otras competencias, no tiene otras cosas que hacer, vino y físicamente le superó a Olimpia. Y ya está. Y bueno, vamos a los puntos altos y puntos bajos del partido. A ver, sinceramente en este partido me sobran los puntos bajos, digamos. Pero voy a elegir tres que son para mí los puntuales puntos bajos. Primero, Fernando Cardoso. A ver, Fernando Cardoso la verdad que anda jugando muy bien, pero en este partido se le notó ya un poco cansado, muy lento. Sabemos que tiene esa llegada al área y no llegó ninguna vez. Yo creo que tuvo un solo cabezazo y después nada, porque la verdad que tenía que participar mucho y llegar otra vez. Así que Cardoso no aguantó el partido. También el siguiente punto bajo fue Tito Torres, que yo tampoco tengo nada mucho que criticarle, digamos. Pero en este partido medio que flojeó un poco. No como el partido contra Salud. Yo creo que Tito tiene más descanso obviamente ahora, pero flojeó un poco producto de todo lo que era el sistema de juego que no podíamos implementar. Porque los jugadores estaban muertos y cansados y no tenían la misma intensidad. Entonces Tito sufrió mucho más, sobre todo a la espalda como le tiraban pelotazos y ya está. Y el punto bajo número uno de Eli González. La verdad que no se le puede reprochar nada por no haber intentado, pero le salieron todo mal las cosas. Yo te digo que no le voy a criticar nada, porque me parece más un resultado de equipo, digamos. Así que Derlis también fue un punto bajo. También porque falló ese penal que no podía haber metido un partido. Pero les voy a contar algo que yo estaba viendo el partido con mi abuelo y me dice mi abuelo. Derlis hace rato que estaba metiendo todos los penales. Va a tener que fallar medio. Y falló. Y Cristóforo que es un arquerazo, ya dijelo en otros videos, que Cristóforo era un arquerazo. Y atajó el penal. Después, los puntos altos. Acá yo solamente encuentro un punto alto que metió todo el partido. Que corrió todo el partido, que incluso se animó a desbordar, se animó a tirar centros de cualquier parte. Y este es el Tucu Salazar, que hizo todas las diagonales, de todos. Corrió todo el Tucu Salazar. No se le puede reprochar absolutamente nada. Metió todo el argentino, la verdad. Corrió todas las pelotas, hizo miles de diagonales. Incluso salía gameteando de atrás. Volvía rápido otra vez a cortar. Corría en los últimos 10 minutos todos muertos. Ya el Tucu corría y recuperaba la pelota y volvía otra vez a salir. Teníamos chances porque el Tucu empujaba de hacia atrás. Pero obviamente, si no, tienes un equipo entero. No puedes hacer nada. Y bueno, eso sería todo realmente. Felicitaciones al Deportivo Ameliano porque yo sé que es un gran logro ganar la Olimpia. Siendo el equipo de donde es. Ya en primera. Sumando sus primeras victorias y nada menos que contra el más grande del Paraguay. Así que, felicidades a los hinchas del Deportivo Ameliano. Chau, chau, chau. Bueno, si te gustó, dale like, suscríbete y toca todos los botones y dale el producto. ¡Gracias! ¡Gracias!